Sí, creo que un gran esfuerzo colectivo y creo yo que nos llevamos una merecida victoria, que nos ayuda a seguir creciendo, sumando y obviamente trabajando en este proceso nuevo. Claro, creo que hoy en día ya no hay amistosos y los tomamos con tal seriedad, gracias a Dios se nos da dos victorias y que son importantes y que dejan buena sensación de boca y para seguir mejorando.